¡Gracias! ¿Qué dicen? Me falta, ¿no? Un poquito Un cuchillito, por favor, hermanos Y le pones esto, inteligente ¿Qué dice esto? Oh no, mucho, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Qué tal es? La cera, está vendiendo mucho. A ver, a ver, Héctor. ¿Sí, no? ¿Ya está bien? Ya. ¿Eso qué? Es el escamote. El escamote blanco. Sí. ¿Y dónde te lavamos? Milo. Bien, la cifiesta. Tiene más allá, ¿no? Tiene más allá. Tiene más allá. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero. ¿Sí? ¿Pero? ¿No? ¿jempedo? Un rayador, ¿no? Sí, la única. Rayador a tres minutos. Buenas. Cuida con los dedos, ¿ah? Sí, ya me reenluí la uña ya. Cuida con los dedos. Pero esto debe recibirlo en tu residuente. Están rayando. No, no, ¿por qué le preguntó? No, no. Es que no hay que ir con el dedo. No me quita, por favor. ¿Va? Mucho casero. Mucho, mucho, mucho. Sigue, mucho, sigue. Despídela. Aplausos. aplausos. Aplausos.